Nos vamos a escuchar a Rogelio Frigerio, está allí con Iván Kerr, Ministro de Interior, el Secretario de Vivienda de la Nación también, después del anuncio del Presidente Mauricio Macri. Vamos, dale en vivo. ...que refuerzan también la posibilidad de mejorar la oferta de viviendas, sobre todo viviendas sociales en la Argentina. En términos de lo que le impacta a las familias, voy a destacar algunos puntos. La protección para esas 100.000 familias que tomaron créditos en UBA, agregando a una medida que ya existía, que era la posibilidad de estirar los plazos de los créditos cuando la UBA superaba el CBS, el incremento de salarios. Bueno, ahora a esto se le agrega el tope del 10% en esa diferencia, es decir, no van a superar más del 10% la diferencia entre salarios y UBA, con lo cual eso le da mucha tranquilidad a esas 100.000 familias que veían este contexto con gran preocupación. Y que nos pedían además que el Estado tomara en cuenta esta situación y en consecuencia generar esta medida que hoy estamos presentando. También estamos trabajando hoy en la Cámara de Diputados en un proyecto que le da más facilidades y nuevas opciones de garantías a los inquilinos y también más previsibilidad a los inquilinos, que era otro de los pedidos que recurrentemente recibíamos. Estamos haciendo un nuevo llamado del plan Procrear, con ampliación de los montos para la solución casa propia y también mejoras en las condiciones de los que se anotaron y fueron beneficiados por el plan Procrear de ahorro joven. Y después esto lo vamos a aclarar un poco más. Estamos incluyendo, como explicó el Presidente, beneficios del programa Mejor Hogar dentro de los créditos ANSES. Estamos hablando de 500.000 familias que se pueden beneficiar con esta medida. Y más opciones para acceder al crédito desde el pozo con el boleto de compraventa. El boleto de compraventa ya va a funcionar a partir de ahora como una garantía para recibir un crédito. Hay 100.000 familias, como decíamos, que recibieron crédito SUA, a pesar de que no estamos viviendo o viendo problemas en términos de mora en la devolución de estos préstamos. Sí, obviamente, sabemos que hay mucha preocupación y por esto la medida de fijar un tope a las cuotas mensuales creemos que es la medida necesaria para generar más previsibilidad y más tranquilidad a todas estas familias. Básicamente en el tema ley de alquileres lo que se está proponiendo es opciones de garantías porque sabemos que siempre conseguir una garantía es un problema para las miles de familias que en la Argentina que tienen que alquilar. Estamos de alguna manera regulando la forma de aumento de los alquileres en función del CBS, del incremento salarial y del CER y renegociaciones cada 6 meses. Estamos regulando las comisiones. Ahora las comisiones las van a pagar solo los propietarios. Y estamos también, y esto es muy importante, formalizando los contratos. Respecto al PROCREAR, el PROCREAR Ahorro Joven que tenemos, ¿cuántos beneficiados? 15.000. Los 15.000 beneficiados por el primer llamado del PROCREAR Ahorro Joven van a ver mejorada la situación al ampliar el crédito y el subsidio que recibirían.